5, 4, 3, 2, 1, dale, 200 sobre baches, 250, izquierda 6 sobre Loma, Badell Derecha 6 e izquierda 5, 40 por Badell, ojo al agua, derecha 6 sobre Loma, derecha 4 larga Y derecha 6, 80, y derecha 6, e izquierda 3, 80, izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5 Para izquierda 6 por Badell, derecha 5, e izquierda 6, 100, horquilla abierta derecha Y derecha 5, izquierda 5, derecha 3, poste dentro, e izquierda 4 larga sobre baches Y derecha 5, no atajes, 60, derecha 5, sigue a la izquierda sobre Loma con posible salto Izquierda 4 por Badell, 60, derecha 5, derecha 6, e izquierda 4 larga, se abre, mantener, 150, izquierda 4 Y derecha 6, e izquierda 5, 150, sigue al centro sobre salto, guardaganado, 200, derecha 6 sobre Loma, 250 Sigue al centro sobre salto, guardaganado, 200, horquilla abierta derecha, poste fuera, 60 Derecha 6, y bache, e izquierda 4, y derecha 6, 80, izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5 Derecha 3, no atajes, e izquierda 4 larga sobre baches, y derecha 5, 100, izquierda 4 sobre Loma Y derecha 6, e izquierda 5, 200, 200 sobre laches Derecha 5, sigue a la izquierda sobre Loma con posible salto, izquierda 4 por Badell, 60, derecha 5, 60 Izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5, y derecha 6, e izquierda 3 Izquierda 5, 60, hasta Meza Ve despacio hasta el oficial